Con el fin de obtener resultados más rápidos es que la Caga Costaricense Seguro Social busca descentralizar los análisis de pruebas de COVID-19 y para eso esperan instalar laboratorios de biología molecular. Uno de sus lugares seleccionados es el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón con el fin de que aquí se realicen los análisis de la población de la zona sur del país. Así lo confirmó el presidente ejecutivo de la Caga Costaricense Seguro Social, Román Macaya, durante la conferencia de prensa de este lunes del informe de los resultados de COVID-19. Con resultados más rápidos, aunque sean de menor volumen, y eso es porque en ciertas situaciones se requiere esa respuesta rápida. Otra es descentralizar, más allá del Valle Central, el potencial de hacer los análisis de esas pruebas y se está pensando en Liberia, en Punta Arenas, en Limón y en Pérez Celedón, donde habrán laboratorios de biología molecular que tienen una capacidad importante de análisis de pruebas que van a ser los lugares donde se van a analizar regionalmente y ya no centralizados en el Valle Central. El jerarca indicó que todos los días se están haciendo pruebas. Las pruebas se hacen todos los días y normalmente ronda alrededor de las 2.000 pruebas por día. Se hacen de una manera distinta dependiendo del tipo de lugar donde se va a hacer. A veces es algo aleatorio de personas asintomáticas y eso es permanente, todos los días. Y hay otros que están dirigidos en los centros de salud de personas que tienen síntomas. Obviamente esos tienen una positividad más alta que lo que es un muestreo, un tamizaje comunitario al azar. Pero en los próximos días se va a estar aumentando la capacidad de análisis de muestras en la caja. Hace unos días tuvimos aquí a la doctora Angie Cervantes de Servicios de Laboratorio de la Caja que explicó cómo estamos en un proceso de ampliación de capacidad pero también de diversificación de las plataformas que utilizamos para lograr varios objetivos a la vez. Afirmó que son muchos los retos en los cuales se trabaja. Y luego se está analizando siempre nuevas tecnologías también. Entonces, esto es un reto permanente. Así como hay un reto permanente de lograr el equipo de protección personal, está el reto de lograr suficientes pruebas para dar abasto con la demanda y el incremento de casos donde tenemos que rastrear todos los contactos cercanos. Esto de nuevo porque en el mundo nunca ha habido más casos positivos que hoy, nunca ha habido un contagio más rápido que hoy y nunca ha habido una demanda más alta de todo lo que tiene que ver con COVID, incluyendo las pruebas, que hoy mismo. Entonces, es un esfuerzo permanente. Macaya indicó que con el aumento de casos hay que trabajar en este tema con el fin de que se analicen rápidamente las pruebas.